Ya escuchamos las palabras del compañero Jan Froben. El siguiente participante, vamos a escucharles las palabras del compañero Luis Villorao. El señor Luis Villorao, autor de El Poder y el Valor, Estado Plural y Pluralidad y de la Libertad a la Comunidad. Solo para mencionar algunos de sus libros, Amigo de los Zapatistas desde 1994. Quiero las palabras del compañero. Agradezco mucho al ejército Zapatista de Liberación Nacional por haberme invitado a hablar de otra visión del mundo que es posible. Otra visión del mundo que es posible. Para que pudiera haber otra visión del mundo posible, tendríamos que presentar que es necesario primero despertar de una ilusión. Esa ilusión es la visión de la hegemonía de la modernidad occidental en el capitalismo. La cual, la hegemonía de la modernidad occidental, ha causado grandes malos que padece la humanidad actual, como declaran tres filósofos occidentales. Tres filósofos occidentales, que cito, son Ruben Aderra, David Aderra y Will Kinley Aderra. Esos tres filósofos dicen, La globalización, la globalización causada por el capitalismo occidental, ha conducido a Occidente, cito, a una explotación inigua de los trabajadores, a amenazas sobre el medio ambiente natural, a injusticias globales en una sociedad mal estructurada. Ante estos males, se suele relacionar, prosiguen los tres autores, con el refugio en las tradiciones que conducen a la intolerancia y al fundamentalismo religioso. Ante ellos, los tres filósofos se acaban de mencionar, solo se les ocurre proponer algo muy simple. A saber, dicen ellos, fortalecer las instituciones internacionales vigentes y crear otras nuevas. Porque, sigo citando, el gran reto del siglo XXI es configurar un orden mundial en que los derechos humanos constituyan realmente la base del derecho y de la política. Hasta ahí la cita de esos tres filósofos occidentales. Oigan, la declaración que comento es, en mi opinión, correcta en lo que se refiere a los males causados por la modernidad occidental. Pero, ¿no es tan bien en su remedio? Yo creo que no. Creo que este remedio que ellos proponen es totalmente insuficiente. Porque no bastarían las buenas intenciones, como tal les piensan los tres autores mencionados, para lograr ese nuevo orden basado en los derechos humanos universales, cuyo cumplimiento se ha visto tantas veces compultado. Frente a estos males causados por el capitalismo, me parece que el único remedio sería caminar hacia un orden mundial diferente, y aún opuesto al capitalismo mundial. Sería un orden plural, plural, que respondiera a la multiplicidad de culturas. Porque la llamada globalización cultural no ha sido obra de una comunicación racional y libre, era una preferida cultura universal. Ha significado, por el contrario, para muchos pueblos, la denominación en formas de vida no elegidas. De ahí, la tendencia hacia una cultura universal se acompaña, muy abierto, de una reacción contra la imposición de la cultura occidental moderna. Se reclama, entonces, la libertad de cada cultura para determinar sus propios fines, el valor insustituible de las diferentes identidades culturales contra el papel hegemónico de la cultura occidental actual. Porque la hegemonía de la cultura occidental moderna se ha visto acompañada de efectos nada deseables, tales como la depredación de la naturaleza por la tecnología, la primacía de una razón instrumental frente a una ciencia teórica. Y en el orden social y político, el individualismo egoísta contra la primacía del bien común. ¿Cuál podría ser, entonces, la alternativa? Cualquiera que fuere, tendría que ser una que eliminara o, al menos, aminorara los males causados por la cultura pretendidamente universal del capitalismo moderno. Cualquiera que fuere, tendría que ser considerada desde un punto distinto y aún opuesto a la visión del occidente moderno.